Información de portafolio periodístico aquí en Cajamarca, una vez más, nos encontramos informándoles en esta oportunidad. Estamos aquí en el frontis del gobierno regional de Cajamarca y lo que se viene dando es una protesta en el frontis del gobierno regional. Todas las unidades, como podemos apreciar, se han ubicado aquí en el frontis del gobierno regional de Cajamarca, mototaxistas. Hemos visto también unidades de servicio interprovincial, quienes esta mañana vienen haciendo sentir ya sus reclamos y pidiendo al gobernador regional intermediar. Vamos a conversar con algunos dirigentes y algunos conductores que se encuentran en estas instalaciones. Vamos a escuchar a algunos representantes. En el terminal terrestre de Cajamarca ahí estamos trabajando y cuando ya no llegan los buses interprovinciales ya no hay, también baja la economía. Esa es la manera, por eso es el reclamo y por eso nos... ¿Están haciendo causa común? Así es, estamos así. Nos hemos unido a esta lucha de que sinceramente se abra y den luz verde a los interprovinciales. ¿Qué es lo que están pidiendo de manera concreta? De que den luz verde para que ya trabajen los buses interprovinciales. Ese es el reclamo de hoy día que estamos acá por esta protesta, taxis y mototaxis del terminal terrestre que trabajamos ahí. Se unen porque hemos visto también a las diferentes empresas en vía de habitamiento haciendo una especie de plantón esta mañana. Así es, o sea también a la causa de esto que se unen, entonces ellos también se están uniendo ahí porque de verdad todos nos unimos a esta lucha porque sinceramente todos crecemos de este tema, de la economía que cada vez está bajando y ves que nosotros trabajamos de una manera, trabajando en el taxi y en la mototaxi. ¿Qué van a realizar? ¿Han hecho un recorrido desde muy temprano esta mañana? Así es, hemos recorrido y estamos esperando la espera de que el gobierno regional nos dé el diálogo y con los dirigentes del terminal y de los buses también para que vean a qué corto llegan y de todas maneras depende de eso y si no continuamos con esta lucha. ¿Su nombre cuál es? Isaías Balimataú. ¿De qué empresa? De Taxi Aries. Ok, muchísimas gracias. Esto es lo que viene pasando. Una gran cantidad de conductores se han sumado a esta masiva protesta tanto de buses interprovinciales además también de mototaxistas, taxistas, beneficiados pues del terminal. Esto es lo que viene pasando aquí en el frontis del gobierno regional, la presencia policial reguardando. Aquí están las diferentes empresas, también del servicio interprovincial y los mensajes alusivos en las diferentes unidades. Han bloqueado prácticamente toda esta zona y este es parte del mensaje que están pidiendo, ¿no? Señores ministros, no impongamos más barreras para viajar, la población está desgastada, nuestros usuarios son de clase social baja los más desfavorecidos. Este es el mensaje, el reclamo que vienen realizando diferentes conductores de las diferentes unidades y servicios. De manera concreta, ¿qué tal, cómo está, amigo? ¿Qué es lo que están pidiendo aquí al gobierno regional? Nosotros al gobierno regional estamos en una marcha pacífica, en una protesta tranquila, estamos pidiendo que verdaderamente ellos nos dejen trabajar, que ellos como autoridades hagan un verdadero análisis, con números que nos demuestren que verdaderamente el servicio interprovincial es el culpable para que estos contagios del COVID-19 hagan aumentado. Con hechos, porque lamentablemente, como le digo, nosotros como empresas formales estamos sujetos y estamos cumpliendo con todos nuestros protocolos para poder nosotros seguir elaborando. Ya no quieren más cuarentena ustedes. Exactamente. Nosotros verdaderamente estamos hartos con el tema de cuarentena por el motivo de que nosotros, los bancos, ni los bancos ni los alquileres que se hacen para la renta nos están perdonando. Nosotros estamos pagando todos los alquileres, todas las rentas, amigo. Gracias. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias. La versión, las declaraciones de los diferentes transportistas que vienen realizando este plantón y han hecho una marcha también por las principales calles. Vamos a retornar en cualquier momento con más información. Regresamos.